Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venía a cantar maneras con los campeños Yo estaba triste y suspirando Porque nadie se quedó afuera y yo gritaba Pero no tuve, pues tu no estabas Quiero que me contestan, yo les decía A mis hermanos, que preguntaban ¿Cuándo te pareciste sin esperarlo? Entre la gente, lleno la buena Quiero bailar contigo, tu me dijiste Y yo contento, y yo contento Ven y ven Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer, a que no me dejas Hasta el amanecer, a que no me dejas